En corto, oiga, en un rato más se enfrenta Estados Unidos contra México en este torneo en el que están participando y pues, yo sé, a mí se me hace curioso como ya me enteré de dos personas y no es que yo me he chismoso viendo qué onda, sino que decidieron compartirlo conmigo uno de ellos es un fan de la página que me escribió y otro es un conocido y ambos, curiosamente, cuando dice la pregunta de quién gana hoy, si México o Estados Unidos ambos en sus redes sociales dicen México, 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 le vamos a México y hasta atrás de la playera y la foto ahí para, pero le apostaron a que gane Estados Unidos entonces digo, es tan malo decir que en verdad no le vas a México o es muy malo decir cuando se enfrenta México y Estados Unidos, le voy a Estados Unidos y lo hacen para que la gente no nos critique o para que, digo, pero en verdad es tan malo no le vas a admitir que apoyas a Estados Unidos en lugar de México no sé, ustedes me están escondiendo para decir que viva México pero le apuestan a que gane Estados Unidos cada quien, en corto no sé, de la iglesiaatu 2012 no sé, lo quiero, lo quiero, aquí y losuegos